Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Black Ops 1 Y chicos, bienvenidos al reto número 35 creo, no sé, la verdad es que ya perdí la cuenta Pero bueno chicos, en caso es que estamos aquí de vuelta en la serie de los retos de las 50 partidas En modo difícil, ok? Y bueno, sinceramente quiero decir una cosa y es que Esa serie me falta muy poquito para terminarla Y bueno, sinceramente estoy bastante contento de terminar esta serie Que llevo aquí, llevándolo como más de un mes creo, no sé, ok? Pero en caso es que estoy bastante contento de terminarla, ok? Bueno, lo que me falta es un huevo, ok? Vale, ese tipo se tiró solo la granada Que noob, vale Bueno, vamos a continuar entonces, ok? Porque sinceramente ya quiero, tengo mucha grana y estoy medio enfadadete casi, ok? Vale, muerto Y ataque en la pal sacado, ok? Vale chicos, en caso es que también quiero terminar ya esta serie Porque también quiero empezar a jugar otros juegos como Los otros Call of Duty Y no solamente quiero traer Eh, Call of Duty ya del Black Ops, ok? Si no quiero jugar a otros Call of Duty más, ok? Vale Baja Vale, muerto En la cabeza le di justo, ok? Vamos a usar esto Aunque no veía nada Y esto, ok? Listo Pasó por el medio, no? Uhuuu Vale Pasó por acá el maldito, ok? Vale, muerto Vamos a seguir buscando más gente Y ya estoy en primero, ok? Y bueno También, vale Eh, chicos También quería decir otra cosa Y es que Eh, mañana tal vez o no sé Eh, hago otro directo Un nuevo directo Pero jugando Siguiendo Jugando al Al Final San Freddy, ok? Porque Eh Bueno Simplemente para seguir completando La noche, ok? La noche Que me falta, ok? Porque He completado por lo menos He completado la noche uno Pero me falta Lo Seguir completando Lo de lo otro, ok? Vale Muerto Uh Decime que puedo sacar otra vez El El otro Por favor No Mierda Me cago en todo Vale, vale Creo que tengo Si Vamos Tengo otra vez El esto, ok? El Uy Uy Como era? El ataque Napal Vale Espero que más gente Venga Lo que pasa es que No sé por dónde Se tiró El El ataque Así que voy a ir Por acá Con cuidadito Que no me vaya a quemar Ok? Vale Por acá no hay nada Voy a cerrar esto Joder Ya me vieron Desde ahí No sé cómo Ok Vale Voy a por acá Uy Espero que no haya nadie Muerto Que hijo de puta Por favor Sinceramente Odio que me maten En este juego Me da una rabia Bastante Se tienen que morir Yo tengo que ganar Pero no De verdad Quiero terminar Esta serie Quiero ganar Esta partida Por esta vez Hasta todos los mapas Que me sobran Después La otra Me dan igual Ok Vale Vamos por acá Vale Vamos por acá Y bueno Uh Que mal estoy pasando De verdad Ok De verdad Quedan cuatro minutos De partida Y no Me falta bastante Ok Vale Muerto Y bueno Chicos También quería Despedir disculpas Si ven que Empecé un poquito Muy tarde La partida Ok Porque Sinceramente Se murió En frente De mi cara Se mató El mismo Ok Que Tonto Y bueno Dios mío Que riso Ok Bueno Como iba diciendo Chicos Quería pedir disculpas Por Si vieron Que empecé Un poquito Más tarde La partida Obviamente Seguramente Estarán viendo El video Durante ocho minutos Pero Sinceramente Como ya dije En anteriores Capítulos Pues Cuando empiezo La partida Pues Resultamente Que se me Laguea un poco Cuando empiezo La partida Y bueno Por eso Empiezo Así un poquito Tantar Un poquito Más tarde Ok Pero bueno Este Pero si ustedes Me apoyan Con un like Y me Apoyan Todos Viendo El video Y compártelo Pues Eso me ayuda Bastante Ok Aquí Aquí no hay nadie No veo Nada Donde está Joder Que tramposo Que es Joder Que hijo De puta Quiero ganar Esta partida Me quedan Dos minutos Y no Terminé Todavía Ok Vale Muerto El primero Me está por Alcanzar Así que Tengo que ser Bastante rápido Vale Muerto Silenciador Tirador Vale Vamos Entremos Por aquí Ay Dios mío Serán Cabrón Será Cabrón Ese Vale Muerto Decime Que era Venganza Por favor Gracias Ese no Me mató De milagro Ok Uy ¿Dónde está? Vale A ese no lo veo Ok Creo que venía Por aquí Moviti Ay No me puedo Girar Ok No me puedo Girar Mierda Me queda Muy poco Tiempo Y me está Por alcanzar Uno Ok Qué duro Que son Además Joder Joder No me lo puedo Creer Qué Arma tan fea Boludo Joder Cuando termine esto No quiero volver a jugar Más Esa dificultad Por favor Pero le estoy dando Boludo Le estoy dando Me va a alcanzar Me va a alcanzar No Y además No sé Por qué Aparezco por acá Voy a aparecer Por estas Por favor Que se acabe Que se acabe Joder Y me mato yo solo Vale Menos mal que el último Ok Creo que llego Creo que llego Creo que llego Decime que sí Por favor Sí Decime que sí Vale Ya No Ya gané Esta Ok Esta partida Ya está ganada Ni me voy a mover Ok Vamos Reto 35 Completado Bueno chicos Espero que les haya gustado Esta partida Sinceramente La he pasado Bastante mal Pero por fin Me alegro De haber terminado Esta partida Ok Del modo difícil Y bueno chicos Este Yo lo dejo hasta aquí Y bueno Mañana directo No se recuerden Y bueno No se olviden Y bueno Yo me despido Y nos vemos Hasta el próximo video Justia Segunda oportunidad Eso no Ok Vale chicos Nos vemos Hasta el próximo video Adiós